Pero bueno, así vos tenés que también vivir esta realidad porque tenés que llegar a tu cero de kilómetro con la gente de Finance Group. ¿Cómo estás amigo Germán? Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, vos. Bueno, en Capital, la acera 143, le decimos ya a la gente, y también, y en Concepción, la dirección es... En calle Juan Gorena, 1610. Juan Gorena, 200... 1610. Juan Gorena, 1610, esquina Rivadavia, Marce, horarios de corrido, de 9 a 20 horas. ¿Sabés qué? Hubo mucha repercusión y buena con respecto a la entrega del viernes pasado que el cliente de Retegore es que entregó una moto y retiró un auto. Bueno, la gente se animó, se dio cuenta que puede llegar a un vehículo, a un auto usado en excelentes condiciones y entregar la moto y hacer un cambio, la verdad que, significante para la familia. Claro, imagínate, la moto no se va a enfriar, va a poder llevar la familia, las bendiciones, todo atrás del paseo, ya que se puede salir, aunque sea a recorrer nuestra provincia, que es tan linda, tan intensa. Bueno, ahora, a ver, si vienen nuevas promos, dentro de poco llega el camión con más vehículos para entregar a la gente que ha obtenido ya, que ha comenzado a pagar su cuota, porque nosotros elegimos la cuota que podemos pagar. Sí, esa es una de las tantas preguntas que nos hacen. Che, yo quiero empezar a pagar, pero ¿cómo hago? El tema de la cuota, que no quiero que se me vaya, ¿cómo son los pagos mensuales? Bueno, los anticipos son fijos y en pesos, y es acorde a cada cliente. A ver, vos me decís, Marce, yo quiero pagar tanto por mes, y me gusta este o este auto. Recuerda que somos multimarca, tanto en cero kilómetros como usado, que podés sacarte el vehículo sin recibo de sueldo y sin garante, sin depender de nadie que no sea de vos. Eso está bueno, porque no tenés ni licitaciones, ni sorteos, es sin vueltas, ¿no? Esto es, yo quiero un auto, quiero pagar mensualmente lo mismo, y tenemos un contrato que eso, por supuesto, lo avala, ¿no? Es entre el interesado y la empresa, directamente, la garantía es vos y tu solvencia, y si no pagas, chao, te vengo al auto nuevo, obviamente. Pero la cuestión está en que esta financiación es cuota fija y en pesos, y el requisito es que tengas tu documento y tengas las ganas de tener tu cero kilómetro, o tu usado en excelentes condiciones. Y las personas que ya tienen la suerte de tener, como siempre digo, un vehículo, un auto, una camioneta, una tráfica, un furgón, podés entregarlo, igual que entregamos el auto por la moto, podés entregar lo que sería tu auto, llave por llave, no te queda a pies nunca. Ahí tenemos el teléfono de Finance Group en pantalla, saquen su turno, vayan en horario corrido, entonces desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas, tanto aquí en la capital, en la Cera 143, como en Juan Gorena, 1610, en la Perla del Sur y la Ciudad de Concepción. Así es, Marcelo. ¿Te quedas a comer? Me quedo a comer. Perfecto, gracias, Germán. Gracias a vos. Nosotros, familia, nos vamos a la pausa. Ya volvemos, no se vayan.